Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si quieres tener una piel perfecta, estás viendo el video indicado. Y para más contenido sobre cuido de la piel, cuido del cabello, verte mejor, verte más guapo cada día, suscríbete en el botón rojo que dice acá abajo, suscribirse, por favor, te pido que me ayudes, eso es una gran ayuda para mí, que te suscribas y le piques a la campanita. Imagínate aprender consejos sobre imagen para verte mejor, verte más guapo, completamente gratis. El primer error es uno de los más comunes, que es no utilizar bloqueador solar todos los días. Es algo que posiblemente ya lo sabías, pero ¿ya lo estás haciendo? ¿Ya estás utilizando bloqueador todos los días? Pero algo que quizás no sepas es que debes de reaplicar tu bloqueador durante el día. No basta con ponerlo solamente una vez en la mañana o cuando sales de tu casa, sino que lo debes de seguir reaplicando cada cuatro horas aproximadamente, entonces durante el día lo vas a estar aplicando unas dos o tres veces más. Para que sí te puedas seguir protegiendo de los rayos del sol. Porque el sol ya sabemos que puede causar mucho daño a nuestra piel. Decoloración, manchas, arrugas, incluso si tienes acné lo complica todo. Por eso es muy importante que apliques bloqueador solar todos los días y que cuides tu piel, pero sobre todo que no olvides reaplicarlo durante el día. Otro hábito que está dañando muchísimo tu piel es no lavar tu rostro todos los días por las noches. Muchas personas se lavan su rostro por las mañanas al bañarse, pero muy pocas personas se lavan el rostro por la noche antes de acostarse. Cuando esto es muy, muy importante de hacerlo. Imagínate que pasas la mano sobre una mesa que está afuera en un restaurante, vas a encontrarte llena de polvo y suciedad. Ahora imagínate que tu rostro es esa mesa, pero mezclada con el polvo y suciedad, también generas grasa natural en tu rostro. Y esa mezcla puede llegar a provocarte acné o alguna otra enfermedad en la piel. Por eso es muy importante después que llegamos de nuestras actividades diarias por las noches, lavar nuestro rostro con jabón. Pero no debes de lavar tu rostro con el mismo jabón de cuerpo con el que te bañas y tallas todo tu cuerpo. Debes de lavarlo con un jabón especial para rostro que logre eliminar la suciedad y la grasa acumulada del día. El jabón que yo estoy utilizando actualmente es el de la marca Tish Henley, porque no es agresivo con la piel de mi rostro y además la deja muy limpia. Pero también lo que me gusta es que ayuda a cuidar la piel de mi rostro, aportándole varios beneficios a ella. Además que la marca Tish Henley tiene un sistema completo del cuidado de la piel para nosotros los hombres. Con cremas para los ojos, cremas para el día que contienen bloqueador solar, y ya sabemos que el bloqueador solar es muy importante. Crema de noche y un serum que parece magia el cómo te deja la piel como porcelana. La verdad, yo llevo más de un año utilizando los productos de la marca Tish Henley y jamás en mi vida antes había visto mi piel tan perfecta y tan bonita como la veo ahora. Si tú quieres tener la misma piel que yo tengo, así lisita, sin imperfecciones, sin granos, sin manchas, sin nada de eso, pues debes de seguir la misma rutina que yo estoy teniendo con el cuidado de mi piel. Por eso te dejo un link acá abajo en la descripción para que tú puedas adquirir los mismos productos que yo estoy utilizando para cuidar la piel de mi rostro. Y se te van a enviar hasta la puerta de tu casa. Es muy fácil comprar en la tienda de Tish Henley, solamente vas siguiendo los pasos que te van indicando, marcando uno tras otro. Y lo mejor de todo es que tienen envío a varios países de Latinoamérica, así que métete ahorita al link que está acá abajo en la descripción, haz tu pedido y checa si viene de tu país y si viene, pues ve adquiriendo tu mismo productos que yo para cuidar tu piel. Además que en tu primer kit, en tu primer pedido, te va hoy a tener un regalo especial junto con la marca Tish Henley, pero es un regalo sorpresa que lo vas a recibir junto con tu primer kit. Te dejo el link acá abajo en la descripción para que llegues y compres todos los productos de la marca Tish Henley para cuidar la piel de tu rostro. El tercer hábito que daña muchísimo nuestra piel también es no utilizar lentes de sol. Yo soy alguien que le encanta utilizar lentes de sol porque eso ayuda y beneficia muchísimo más. Mi outfit, mis looks, mi rostro se ve diferente, pero en el momento que yo descubrí que también me ayuda a cuidar la piel de mi rostro, yo no volví a salir de mi casa sin lentes de sol. Porque los lentes de sol son tus mejores aliados para el cuidado de la piel de tu rostro, para prevenir las arrugas. Ya que cuando estamos expuestos al sol, lo que siempre hacemos es exponernos y apretar así muchísimo los ojos y entonces estamos forzando toda esta área hasta llenarnos de arrugas, prevenir y todo eso está muy importante con los lentes de sol. Y pues al estar utilizando los lentes de sol, prevenimos estas arrugas porque no estamos apretando tanto los ojos para protegernos de los rayos del sol. Entonces, pues estamos previniendo las arrugas. Como te digo, pues los lentes de sol, aparte que te van a hacer ver mucho mejor, más guapo, más atractivo, también te van a ayudar a cuidar la piel de tu rostro y prevenir de que te salgan arrugas. Cuarto hábito, que la verdad este sí es uno de los más comunes y frecuentes y es tocar la piel de nuestro rostro constantemente durante el día. Si estamos tocando constantemente nuestra cara, vamos a llevar la suciedad de las cosas que estamos tocando alrededor de nosotros, esa suciedad y esas bacterias las vamos a llevar al rostro. Y pues todo eso va a terminar dañándonos porque vamos a tener bacterias y esas bacterias se pueden transformar en infecciones o también en acné o muchísimas otras enfermedades en la piel. Y mucho menos deberías de estar tocando actualmente tu rostro con todo lo que está sucediendo en este mundo. Si tú quieres llegar y tocarte la cara, pues lo mejor es que siempre tengas las manos limpias, te las lavas con jabón y con agua y entonces sí, ya puedes tocarte la cara, puedes ponerte tus cremas o puedes hacer lo que tú quieras. Y quinto hábito, que la verdad este también es uno de los más frecuentes, más cuando hace muchísimo frío, es bañarte con agua muy caliente. Si eres de los que se baña con agua hirviendo como para despellejar un pollo, pues estás dañando muchísimo, muchísimo la piel. Prácticamente la estás quemando, la estás irritando y también la estás secando. Y sabemos que nada de eso termina siendo bueno para nuestra piel. Bañate con agua templada o lo más fría que la llegues a soportar. Eso aporta muchísimos beneficios a nuestra piel y lo mejor de todo es que no la vamos a estar dañando. Prueba bañándote con el agua lo más fría que lo llegues a soportar y vas a empezar a ver cambios en tu piel. Así que ve observando esos pequeños cambios como los poros quizás un poco más cerrados, tu piel se va a ver un poquito más lisita. Pruébalo por una o dos semanas si quieres el agua lo más frío que puedas y vas a ver cómo va a cambiar tu piel. Y después me lo vas a agradecer a mí por todos estos consejos que te he dado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que sepas cuáles son los hábitos que están dañando tu piel, que son constantes, como te digo, son hábitos que repetimos todos los días. Por eso es muy importante identificarlos para así poder cambiarlos y esos hábitos se vayan y cambiarlos por hábitos que sean buenos y positivos para nuestro cuidado de la piel. Ya sabes que uno de ellos es lavarte el rostro, pero sobre todo también empezar a cuidar y tener una rutina del cuidado de la piel. Ya sabes que te dejo el link acá abajo en la descripción a la tienda Tish Henley con un regalo sorpresa en tu primer kit, en tu primera compra, que tienen envíos a muchas partes de Latinoamérica, a muchos países. Así que pues no pierdas nada con ir y checar, comprarte tu primer kit, probarlos y ver en verdad los cambios que vas a empezar a notar en tu rostro. Recuerda también que me puedes seguir y me ayudas muchísimo si me sigues a mí en Instagram. Sígueme en este momento muchachón para así poder seguir en contacto tú y yo y para poder relacionarnos más tú y yo y que sepas todo lo que estoy haciendo día a día y te recomiendo yo productos que tú deberías de estar utilizando para mejorar tu rostro, tu piel o tu cabello o cómo vestirte e inspirarte en mis looks y en mis outfits. Suscríbete en el botón rojo que dice aquí abajo, suscribirse, me ayudas también muchísimo ya que si llegamos a los 400 mil muchachones, así que no me haría nada más feliz que me ayudarás y me apoyarás suscribiéndote y compartiendo este video con más amigos. Recuerda que si te gustó este video, dale like, no te vayas sin destrozar ese botoncito de la manita hacia arriba, dale, dale, dale a todos los videos like. Y déjame acá en los comentarios cuáles son esos hábitos que no te habías dado cuenta que son malos y que están dañando tu piel. Déjame en los comentarios para poder yo ahí seguir la conversación con ustedes. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.